Buenas noches, bienvenidos a su segmento de reportajes especiales para que esté claro con Brita Félix. Estaremos hablando hoy del chateo sexual falso con el que estafan a miles de hombres. En ese mismo sentido, hombres de todo el mundo como este pagan cientos de dólares en sitios web para adultos para chatear con quienes creen son mujeres jóvenes atractivas, pero en realidad podría ser cualquier persona. Según descubrió la BBC, meses de recopilación de evidencia revelaron una operación global que está detrás de estos perfiles falsos, desde los Países Bajos hasta Estados Unidos, pasando por Surinam hasta Nigeria, donde se pueden estar violando leyes estrictas sobre la conducta digital de adultos. Muchos cambian de perfil entre las docencias y cuentan falsas que administran estos sitios web, pero cada vez pretenden ser una atractiva joven blanca. Si bien ingresa a los datos o sitios web es gratuito, los usuarios deben suscribirse a paquetes que cuestan entre 6 y 300 dólares para recibir o enviar mensajes a las mujeres. Mientras que los clientes más jóvenes quieren conocer físicamente a las mujeres que creen que están cerca, los hombres mayores suelen estar satisfechos con los chats de sexos, fotos y videos eróticos. Describen esa investigación. Se les indica que cada mensaje debe tener al menos 150 caracteres y mantener una conversación abierta. Agencias manejan publicidad de trabajo en sus redes sociales donde muestran un estilo de vida de ostentación y glamour con vacaciones en lugares exóticos. Es todo por el momento. Les invitamos a ampliar más sobre este tema en el portal web bajo texto.digital. La plataforma que se mantiene las 24 horas del día actualizado con diversas informaciones sobre acontecer nacional, internacional y de actualidad. Es todo por el momento. Brita Félix nos acompañó. Esto fue para que esté claro. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias!